Queremos con ello mostrar simplemente nuestro apoyo personal, ya no solo institucional, que evidentemente nos corresponde, porque depende el club baloncesto, depende fundamentalmente del cabildo, de efectos presupuestarios, pero también el apoyo personal que espero que se pueda transmitir al conjunto de la población. Ya sabemos que estamos en situación de crisis económica, que hay muchas dificultades para mucha gente. Esperamos de todas maneras el apoyo solidario del pueblo de Gran Canaria con su equipo de baloncesto. Creo que las perspectivas de esta temporada son buenas, vamos a ver si se cumplen esas previsiones. Yo creo que se ha trabajado técnicamente muy bien y esperemos que los resultados acompañen. Fundamental en una campaña que deportivamente estamos seguros que va a ser muy importante, pero que como siempre requiere del calor y del apoyo de todos los Gran Canarios, de toda nuestra gente. El Club Baloncesto de Gran Canaria es un embajador de nuestra isla y como tal debemos cuidarlo también entre todos. Tenemos durante muchos años y con las más altas cotas de éxito a nuestro club de baloncesto en la liga ACB y por supuesto, como no, aquí también personalmente como un aficionado más, el presidente, los dos vicepresidentes y con el consejero de deporte abonándonos para presentar este apoyo de la institución y también como Gran Canarios que pedimos que cuente con el apoyo de todos. El equipo del gobierno está viendo de Gran Canaria, que es el propietario del club, al equipo, a su plantilla y a Gran Canaria. El club que también nos viene muy bien en la trayectoria futura. Nos podían haber puesto una butaquita para ver como son distintos planos a la mureyata. Gracias. 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 Gracias.